Hola mis queridos muchachos, soy un nuevo programa de Cine Machina 4K en este día lunes acá en tu canal favorito de tecnología 4K televisores de ultra definición, consolas de avanzada y sonidos hi-fi Machina 4K El capítulo de hoy muchachos va a ser un capítulo un tanto especial que me lo han pedido bastante algunos patrones también y les voy a recomendar 10 shows que a mi juicio se ven increíbles en 4K en Netflix quiero partir avisando que hay muchos shows en Netflix en 4K de hecho yo creo que ya deben estar bordeando los 50 por lo que van a haber muchos que van a quedar fuera hay shows como 13 razones por qué que es un show súper exitoso que se yo, hay otros shows que no los voy a incluir tanto que si bien están en 4K, HDR, etc quizás no destacan tanto como shows como Altered Carbon y shows que aprovechan realmente esta tecnología full así que es una recomendación absolutamente personal es un ranking en el cual el orden yo diría que no importa tanto más que los 10 productos que estoy recomendando y que lo tomen con un granito de azúcar y ustedes también pueden recomendar en comentarios por supuesto me encantaría leer sus comentarios y leer sus recomendaciones no voy a incluir Amazon Prime y otros servicios porque vamos a hacer su propio capítulo para eso así que partimos inmediatamente con Netflix Netflix y 10 shows que te recomiendo ver ya en 4K HDR que se ven increíbles mis muchachos la primera serie que les voy a recomendar muchachos es una serie favorita mía se llama Mindhunter y es una serie que el primer capítulo lo dirige David Fincher y que a todos los que son fanáticos de los True Crime o les gustan los asesinos de serie es una serie que te muestra cómo el FBI fue formando lo que es toda esa área la serie, ¿por qué la recomiendo? bueno, la serie se encuentra en Dolby Vision se encuentra en 4K es una serie que cuenta con 10 episodios y la verdad es que se ven muy muy bien ¿por qué? bueno, si ustedes estén familiarizados con el cine de David Fincher sabrán que Fincher utiliza muchos tonos oscuros para sus películas ya sean negros, grises, tonos azulados, mucha lluvia es como un tipo opresor en su cinematografía la verdad que el Dolby Vision potencia mucho eso entregándonos layers o distintas capas de textura en los episodios que realmente lucen fenomenal te lo recomiendo mucho es la primera serie que te recomiendo si te gusta el True Crime es una serie que se va a lucir tu televisor si no tienes Dolby Vision se ven HDR impecable también así que no creas que vas a quedar vivo por eso y es la primera serie que te recomiendo Mindhunter, entonces y si estamos hablando de narcotráfico si estamos hablando de series de ese tipo que mezclan familias con mafia, etc no puedo no recomendarles la tremenda Narcos que es una gran serie la serie cuenta con tres temporadas de hecho las primeras temporadas son muy Martin Scorsese con un protagonista que nos va relatando en off todo y la serie cuenta con 4K no cuenta con HDR pero la verdad que las texturas se ven muy bien y el 4K cumple de todas formas así que es algo que sin duda les recomiendo muchachos y que vale la pena chequear y ver ya están las tres temporadas disponibles así que Narcos es una muy buena opción sobre todo si te quieres dar una maratón bastante larga una serie con la que sin duda vas a sacarle máximo provecho tanto a tu audio como a serie porque todas las series que estábamos nombrando hasta ahora son 5.1 es Altered Carbon Altered Carbon es una serie que no solo está en 4K no solo está en Dolby Vision y en HDR sino que es una serie que está en Dolby Atmos es una serie una distopía basada en una historia de Philip Dick que es el tipo que de cuya mente se gestó Blade Runner así que es una serie muy muy recomendable la verdad que a mí en lo personal me gustó muchísimo y ocupa muy bien como les decía tanto lo que es el sonido como los colores por lo tanto es algo que vas a aprovechar muy bien tus equipos muy bien tu televisión y quizás la serie que más te recomiendo llegar y ver de inmediato si recién tienes tu Netflix con 4K muy recomendable otra recomendación madura que les hago también si tienen el tiempo de realmente ver una serie pesada una serie nórdica una serie alemana que es una suerte hay muchos que pensaban que Dark era una suerte de Stranger Things no lo es es más parecida a The Killing que es una serie bastante madura bastante dura que cuesta bastante entrar pero la verdad que suena increíble esta es otra serie que está en 4K con Dolby Atmos y que se las recomiendo muchísimo se llama Dark y ya está disponible en su Netflix si no la han visto por ahí véanla denle una pasada denle por último una chequeada unos dos episodios y se los recomiendo mucho también las texturas está todo muy utilizado y está todo muy trabajado los colores bueno los alemanes tienen una suma de cinematografía bastante particular que sin duda acá se aprovecha mucho y si estamos chequeando también esto bueno también no puedo no recomendarle a los fanáticos de la historia The Crown que es una serie que está en 4K también no cuenta con HDR no cuenta con Dolby Vision ni Atmos pero es una serie que cuenta con muy buenas texturas que tiene toda esta grande ilocuencia fría de los primeros años del gobierno de la reina Isabel de una Europa post guerra que la verdad que sin duda es la pena chequearlo y resulta bastante entretenida y bastante digas quizás no es de lo que más destaque pero puedes echarle una mirada sin preocupación ya acá nos vamos con otra de mis favoritas estoy hablando de la serie Black Mirror que es una serie una cuente me encanta esa actriz me gusta mucho la Bryce Dallas Howard pero bueno no voy a distraer más con eso la verdad que es una serie que cuenta con unos colores maravillosos que en sus últimas temporadas el 4K y el HDR o Dolby Vision dependiendo como lo estés viendo realmente la destacan muchísimo y que ya cuenta con 4 temporadas el capítulo que es casi como de videojuegos y del VR es un capítulo de antología para mi gusto y esta es una serie que sí o sí tienen que verla esta junto con Altered Carbon y Mindhunter son quizás las series que más les recomiendo que vean que aprovechan esto y que sin duda se saben se saben ceñir muy bien a lo que son la cantidad de parámetros que te otorga el HDR y el Dolby Vision para el espectro de los colores por lo tanto luce mucho es una serie muy buena y que de hecho los capítulos que estamos hablando de fondo son todos excelentes no se van a arrepentir si no han visto Black Mirror véanla no esperen más si quieres pausa el video y ve Black Mirror porque es una locura lo buena que es esta serie y lo bien que se ve en 4K con Dolby Vision o HDR Sense8 es otra serie que recomiendo es una serie que está en 4K no está con HDR no está con Dolby Vision ni Dolby Atmos pero es una serie perdón muy en el estilo de los hermanos Wachowski de hecho creo que es de los Wachowski la verdad que tengo un enredo con las series de Netflix pero se las recomiendo mucho lo bueno es que está terminada es una serie que no se había terminado que se había cancelado después de la segunda temporada pero Netflix hizo una película para terminar la serie por lo tanto está enterita son dos temporadas más una película y ya las puedes ver la verdad que es una serie muy en el estilo de la serie que se yo tipo Lost y cosas así es muy entretenida es una serie también que mezcla la ciencia ficción son distintos personajes que están conectados a través de estas sensaciones no les voy a spoilear mucho pero de hecho tiene muchos múltiples protagonistas lo que también te dan una serie muy variopinta que puede ocurrir en África en Asia en Estados Unidos es una serie muy recomendable sencita estanterita así que sin duda que vale la pena chequearla en tu streaming quizás de las series más nuevas que estamos metiendo en la lista nos encontramos con The Rain The Rain es una serie post apocalíptica que la verdad que ha llamado bastante la atención no solo por su trama sino por lo bien que está filmada por lo entretenido que está su narrativa y que también cuenta con muy buenas actuaciones la recomiendo mucho es una serie nuevamente del aspecto más nórdico series donde potencia mucho los tonos grises azules y que cuenta con un gran 4K que hace que las texturas se vean muy muy bien definidas y sin duda es otra de las series que les recomiendo chequear junto con Ozark o junto con la anterior que era Dark son tres series que son para fin de semana para que se den una buena maratón buen cine buena buena televisión en este caso y sin duda las recomiendo así que The Rain otra serie 4K que te recomiendo que ya está disponible en Netflix terminaste recién Manhunter y quieres seguir viendo este mundo de los asesinos en serie y cosas así en 4K bueno te recomiendo entonces que veas ya Manhunt de una bomber que es uno de los casos del FBI pero más conocidos que hay para los que les gusta el true crime que son esta cantidad de años que un tipo mandaba paquetes bomba de un lado a otro la verdad que la serie es muy buena la serie está ambientada sobre una nueva reapertura al caso como lo tratan de apillar años después y también cuenta con un muy buen aprovechado 4K es una serie que está muy bien filmada y que sin duda a los amantes del true crime que ya queden vivos con Manhunter se las recomiendo mucho Manhunter una bomber ya está disponible en Netflix otra de mis series favoritas en Netflix es Orange is the New Black que es una serie que veo mucho con mi pareja de hecho con mi novia le hemos pegado unas muy buenas maratones ahí y es una serie que ya cuenta bueno se viene su sexta temporada muy pronto o sea tiene muchas temporadas la serie está completa en 4K la verdad que cuenta con muy bonitas texturas si bien se está en falta quizás un HDR la verdad que es una serie entretenida que te recomiendo también puedes chequearla que tiene un 4K muy bueno y sin duda es una de las series quizás más exitosas propias de Netflix que vale la pena por último echarle una mirada un par de capítulos así que también te dejo ahí la inquietud Orange is the New Black también disponible en 4K en Netflix tendría que ser ciego para no recomendarte esta tremenda serie nuevamente si te dije que con Altered Carbon si te dije que con las series anteriores ya estábamos a un nivel de 4K HDR bastante bueno Stranger Things lanza las cosas por la ventana y nos entrega una tremenda serie que también cuenta con 4K HDR o Dolby Vision y la verdad que es muy muy recomendada es una serie que te va a llevar a tu infancia a todo ese cine de Spielberg a todas esas películas que veíamos quizás muchos de los que crecimos en los 80 y 90 y que te las recomiendo muchísimo Stranger Things si tienes Netflix vela por favor ya está en un 4K exquisito cuenta con Dolby Vision y con HDR así que no esperes más y es una de las series que tienes que ver junto con Altered Carbon y otras que te he ido recomendando así que ojo con esa que sí la tienes que ver quizás no haya muchos fanáticos del western en lo personal a mí me encanta el western y esta es una serie que me llamó mucho la atención y me sorprendió bastante protagonizada de hecho por Michelle Dougherty que es una de las protagonistas de Dawn to Navy una clásica serie inglesa Godless nos cuenta la historia de un pueblo que prácticamente queda en manos de mujer y que debe defenderse de unos forajidos que vienen pero con escándalo es un western muy bien filmado que aprovecha muy bien el 4K está en Dolby Vision está en Dolby Atmos la verdad que se ve luce es precioso los paisajes las texturas de las ropas esta es una de las series de mis series favoritas para ver en sobre todo en Dolby Vision siempre he encontrado que los parejes abiertos y secos del viejo oeste lucen muy bien en 4K y acá no en la excepción sin duda muy recomendable también Godless para que la vean cuenta con Dolby Vision Dolby Atmos 4K o HDR si es que no tienes Dolby Vision y si hablamos de Netflix no podemos no hablar de House of Cards la polémica serie polémica más que nada por el tema de Killing Spacey que pronto viene con su temporada final está disponible en 4K para que la vean es una serie que mezcla mucho la política la intriga es una serie que la verdad que la serie es buenísima te gusta o no te gusta la política te va a gustar porque están muy bien trabajados los personajes la historia el suspenso la narrativa que se va creando la serie está disponible como pueden ver hay 5 temporadas para que puedan verlas ya y está disponible en 4K así que si bien no tiene HDR no tiene Dolby Vision es una serie que se ve muy bien en 4K y quizás le ayuda a no tener Dolby Vision ni HDR por la frialdad que luce esta serie véanla si no has visto House of Cards nunca está llegamos a mi superhéroe favorito de la Marvel estoy hablando del Punisher y de su tremenda tremenda serie disponible en Netflix la serie cuenta con Dolby Atmos la serie cuenta con Dolby Vision y es una serie que les recomiendo ver ya está la primera temporada completa y para que la comiences de hecho puedes ver la segunda temporada de Daredevil que es la que te presenta el Punisher y en general tanto Daredevil Jessica Jones Luke Cage The Defenders o Punisher están todas en 4K todas con Dolby Vision pero ojo con Dolby Atmos solo Jessica Jones solo The Punisher y no estoy seguro si las otras yo sé que Daredevil no están con Dolby Atmos Defenders tampoco Luke Cage no lo recuerdo pero voy a mostrar solamente Punisher la idea es que pueden ver todo lo que es Marvel son todas de una tremenda calidad Jessica Jones a mí me encanta también pero The Punisher es mi favorita otra de mis series favoritas en 4K para ver en Netflix es por supuesto Better Call Saul que es esta serie que se basa en las historias del abogado Jimmy McGill que es muy recomendable para los que veíamos Breaking Bad sin duda que fue una tremenda serie a seguir después y a mi juicio está en un nivel Better Call Saul donde ya está incluso me arriesgaría a decir que hay unos capítulos que me han gustado más que Breaking Bad a pesar de que Breaking Bad me encanta recomiendo mucho Better Call Saul y si no sabes de qué estamos hablando recuerda que también puedes encontrar ¿a dónde está? ¿dónde está? ¿dónde está? acá puedes encontrar Breaking Bad que está completamente en 4K también para ver en Netflix así que ojo con Better Call Saul y con Breaking Bad la verdad que ambas las puedes disfrutar en 4K y ambas están disponibles otras series que también te podría recomendar a ver pero son de un gusto más personal por ejemplo a mi novia le encanta Anne Green Gables que es la historia basada en esa tremenda cantidad de novelas de Anne que es preciosa la serie la verdad que al estar grabada en Canadá con unos parajes abiertos maravillosos si buscas algo para ver en familia por ejemplo Anne Green Gables te lo recomiendo muchísimo es una historia muy linda una historia de esta huérfana que se va a vivir con esta familia de hermanos mayores y la verdad que cuenta con un 4K que vas a lucir tu televisor de una forma increíble la serie ya está con dos temporadas adapta las novelas de Anne Green Gables y se las recomiendo mucho una que he visto muy poco ha sido Lost in Space esta nueva revisión de Perdido en el Espacio la verdad que en la parte técnica el Dolby Vision luce muy bien el Dolby Atmos también luce excelente pero la serie no me ha logrado enganchar todavía quizás tengo muy pesado y muy fuerte el recuerdo del viejo perdido en el espacio y el Danger Danger del robot antiguo pero este es Luna Miradas la verdad que luce muy bien así que por el lado del Atmos el HDR y el 4K cumple por lo menos se me había olvidado poner Glow me llegó un coscacho de parte de mi novia me dijo pero oye no pusiste Glow Glow se ve increíble 4K HDR Dolby Vision también lo que pasa es que ahora estoy en la Samsung por lo tanto solamente sale HDR ojo con eso a las series que salen Dolby Vision si tienes un televisor que no tenga Dolby Vision salen HDR así que igual las vas a disfrutar en alto rango dinámico no te preocupes por eso Glow es la serie protagonizada por Lally Sombrie es una serie como les decía ambientada en los 80 mucho color mucho brillo muy buena música una serie de una federación de lucha libre femenina la verdad que tiene personajes memorables también muy recomendable y no sé cómo diablos se me había olvidado mi lista así que ahí está Glow y me so el coscacho que me pegaron y bueno podríamos seguir mucho más hay series como el Chapo etcétera que también son en 4K pero estas son las que yo les recomiendo ahora para ir cerrando el programa muchachos la próxima semana vamos a ver Amazon Prime y mis recomendaciones de Amazon Prime lo que más les recomiendo ver en 4K después porque sé que hablamos de muchas series iba a decir 10 pero al final hablamos de varias lo que más les recomiendo son uno Altered Carbon la verdad que luce increíble con su Dolby Atmos y Dolby Vision la verdad que también les recomiendo muchísimo Black Mirror Black Mirror luce increíble Stranger Things yo diría que son las 3 series que más les recomiendo chequear se ven muy muy bien y sin duda que van a sacar luces de sus televisores pero en todo lo que les he recomendado se ve muy bien así que chequeenlo muchas gracias por permitirme nuevamente este día lunes que acá es feriado es un holiday así que se me ocurrió hacer esto porque es un día de maratones y hoy día voy a haber perdido en el espacio a ver qué tal es si me logra convencer y recuerda suscríbete al canal opina también qué series te han gustado a ti qué series han descubierto la verdad que Gozar que a mí me la recomendó de hecho un Machina y no me arrepiento me encantó la serie así que muchachos se las recomiendo mucho recuerda que si quieres apoyarnos ingresa puedes hacerlo directamente en paypal.me si la es Machina 4K o ingresando a patreon.com si la es Machina 4K y uniéndote a la familia de miembros oficiales de Machina 4K donde vamos a sortear una barra de sonido con pasada HDMI ARC que la vamos a estar sorteando el día 20 de agosto así que ojo con eso para participar basta simplemente que seas un miembro de la nación Machina que tengas una antigüedad mayor a 10 días así que de 10 días desde el sorteo por si acaso así que estás a tiempo todavía puedes hacerte Machina y participar en ese sorteo por esa barra da lo mismo de donde seas vamos a coordinar y yo te la voy a enviar así que tranquilo participa con toda la tranquilidad un abrazo gigante los quiero mucho muchachos y gracias por suscribirte gracias por compartirnos por recomendarnos y un abrazo gigante chau chau y Gracias por ver el video.